Buenos días, Omar Andrada, para lo que pasa en Sonda TV, les saludo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Omar. Antonio, ¿qué lectura se hace, hace usted particularmente, y desde la Cámara de Comercio Interior de San Juan, respecto, bueno, de la, primero, digamos, la llegada de Sergio Massa a cumplir este rol allí en el Gobierno Nacional? Bueno, tiene que ver con un cambio hasta del diseño que se le da al Ministerio, donde se reagrupa, como estaba anteriormente, en el Ministerio de Economía, Hacienda, Producción y Agricultura. Es decir, queda toda la industria, la industria, prácticamente toda la economía real, excepto el clima, por ejemplo, queda dentro de la misma órbita, y esto permite, cuando uno toma medidas, lo hace miradas transversales, tratar de que las acciones que haga repercutan en cada uno de los sectores de igual forma. Desde ese lugar, si bien Sergio Massa no tiene antecedentes específicos en economía, probablemente venga con un volumen político, que si está bien asesorado y se ha rodeado bien, bueno, le puede dar una forma de definiciones más específicas, con más orientación. De todos modos, hasta el momento, ha emitido un discurso donde ha mostrado algún rumbo con algunos enunciados. Hay algunas medidas específicas, como energía, por ejemplo, que habrá que ver cómo impactan luego, y el resto tiene que ver con algunos enunciados que requieren en los próximos días de medidas específicas para saber hacia dónde, concretamente, buenas acciones del buen ministerio. A priori, teniendo en cuenta algunas de las medidas que tomó y que anunció, ¿qué diferencia observa Antonio con respecto, por ejemplo, a gestiones anteriores, por ejemplo, para no ir más lejos, con Guzmán y aquella tan fugaz que tuvo Batakis al frente de economía? Bueno, de vuelta, es muy pronto como para tomar esas apreciaciones, Guzmán tuvo dos años de ejercicio, bueno, Batakis, o dos años pico, Batakis prácticamente pocos días, con lo cual no creo que quedó muy claro hacia dónde iba o qué ocurrió ahí. Yo diría que ir a esperar unos días para ver que el ministro, pero fundamentalmente el gobierno nacional, creo que nos vamos a equivocar todos y suponemos que está reemplazando decisiones que tiene que tomar el presidente de la nación, ojalá no sea así porque estaríamos en problemas más severos. Ayer me preocupó a mí un poco, al ver las imágenes, lo poco que se cuidó, la investigación de la presidencial, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, estemos de acuerdo con la figura del presidente de turno en ese momento, hay que hacer un esfuerzo entre todos los argentinos, porque en un momento es muy crítico, de cuidar a todas esas situaciones, me preocupó mucho alguna euforia al momento del mandato, yo he preferido mensajes más alteros, pero esto lo digo a título personal, en términos institucionales, esperamos que se haya conformado un equipo sólido, allí vemos nosotros a dos personas, una de ellas es Juanino López-Cur, como jefe de asesores, que es un hombre muy formado en estas líneas, y si bien no es economista, tiene especialidades en esto, y tuvo un desempeño muy relevante en el equipo de Lavagna en su momento, también Daniel Marx, es un hombre de mucha experiencia, y bueno, esperemos que se nutre de especialistas que les permitan transitar o hacerlo transitar por un camino de asientos para arreglar los desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina, que nos han llevado a un momento muy delicado. ¿Eso puede significar, digo, las designaciones en un cargo tan importante de Matkur, significar un punto a favor, digamos, para la provincia? Bueno, ojalá que así, no lo digo de ese lugar, sino de conocer, que tuvo un desempeño muy importante, yo creo que el gobierno de la provincia, por el gobierno de la provincia, tiene el suficiente vuelo como para relacionarse con los ministros, con el presidente, independientemente del nombre de las personas. Yo lo citaba, alegro en este caso a Daniel Marx, desde el punto de vista que tiene una experiencia muy importante en momentos de la Argentina que fueron difíciles también, y que pueden aportar esa experiencia al nuevo equipo, ¿no? Yendo específicamente al tema de las exportaciones, bueno, lo que se pretende, particularmente por parte del ministro Massa, es darle un nuevo impulso al tema de las exportaciones. ¿Cuál es su observación en torno a eso? Bueno, yo creo que ha enunciado en ese sentido, y nos parece muy bien, es la hora de mantener, superar el comercial en el tiempo, esto de vender más de lo que compramos, pero sin embargo, en el trancurso hay que arreglar situaciones, las importaciones han sido maltratadas, que es en el último tiempo, fíjense ustedes que el 100% de las exportaciones, el 37% de lo que importa la Argentina son bienes de capital, el 30% son insumos para poder producir, el 14% de energía, digamos, se importa lo que hace falta para el mercado interno, pero fundamentalmente para las exportaciones, y ahí también hay un doble juego, porque el exportador vende con un dólar de 128 pesos, que es lo que se cobra hoy en las retenciones, pero fundamentalmente todo lo que cobra está atravesado por un índice de inflación que va a alcanzar aparentemente el 80% este año, más el del año pasado, es decir, uno compra como si fuera un dólar equivalente a 2.80 y vende con un dólar a 138, yo creo que estas distorsiones, sin que sea un día para otro, hay que irlas corrigiendo, y esto permitirá en todo caso incrementar las exportaciones que han sido, han tenido un desempeño muy bueno en el último tiempo en cuanto a ingreso de divisas, había vivido récord, pero que tiene que ver con el valor de las commodities en el mundo que se multiplicaron, no con que Argentina haya levantado su volumen, así que ahora lo que tenemos que lograr es levantar volumen de exportación, importar lo que haga falta, y tener una balanza comercial que perdura el tiempo, que nos permita tener divisas para atender los compromisos que tiene Argentina, pero fundamentalmente para hacerse más órdenes en términos de solvencia. Bien, a priori, Antonio, parece ejercer una postura distinta, más de, por ejemplo, lo que venía aconteciendo ahora con el campo, en el que había confrontación y todo lo demás, ahora parece que se va a inclinar más por el consenso, por tratar de que haya más diálogo, ¿no? Sí, ojalá, ojalá, todos necesitamos eso, toda la sociedad argentina necesita salir de la tensión y la crispación, ojalá el ministro transite ese camino, ojalá encuentre la contrapartida del otro lado en términos de buscar acuerdos o caminos que permitan a la Argentina desarrollarse. Yo sería pudiente en este sentido de no cargarle al ministro ya sobre la mochila que va en ese camino, pero tampoco poner expectativas en cedos o negativos. Creo que necesitamos que en los próximos días vaya transitando esos caminos y podamos tener a través de esas reuniones o de medidas concretas si el camino que se toma es el que en apariencia aparecieron los anunciados que plantearían. Muchas gracias, le agradecemos Antonio por sus consideraciones y bueno, seguiremos atentamente, seguramente vamos a, en el transcurso de los días hay que esperar, ¿no? ¿Cómo avanza esto? Y lo vamos a ir requiriendo para que vayamos analizando la realidad fundamentalmente de lo que a San Juan le interesa, ¿no? Así es, bueno, muchas gracias Omar y estamos a disposición. Muchas gracias, un abrazo Antonio.